La capacitación que están impartiendo ahora a la gente de la dirección, a la gente del consejo, es muy importante porque nos permite facilitarle a la gente que tiene dudas con el llenado del censo digital la posibilidad de hacerlo, completarlo y que nos permita ir mejorando este guarismo, digamos, del llenado del censo digital, porque es muy importante a los efectos de que la gente pueda hacer el censo anteriormente al día 18 de mayo, que es el día censal, porque primero se ahorra tiempo, el día del censo ya no tiene que hacerlo el censo de nuevo, lo puede hacer en la comodidad de la casa, la plataforma está preparada para eso y por ahí pueden generar algunas dudas, algunas preguntas, entonces justamente la posibilidad de que la gente lo haga antes nos permite ahorrar tiempo, facilitarle al censista el día del censo que tenga una mejor cobertura y más rápido, digamos, que pueda terminar su trabajo, nos facilita también en términos de posibilidad después de todo lo que es la parte de procesamiento de datos, nos hace más sencillo el procesamiento de datos, así que bueno, un poco el objetivo de esto es eso, y siempre recalcar lo mismo, por qué la gente llena el censo, me parece que lo más importante es eso, siempre digo lo mismo, que le permite a partir del llenado de información a nosotros como Estado, poder compartir con el sector público, con el sector privado, la posibilidad luego de hacer mejores proyectos, ser más efectivos en las políticas públicas y privadas, concretamente, por ejemplo, si en función de la población se puede generar nuevos hospitales, nuevas comisarías, nuevas escuelas, eso, toda esa información surge del dato censal, las características de la población en función del trabajo, hay cuestiones de salud también que se preguntan en el censo, así que toda esa información es vital para poder incluso en algunos casos seguir estudiando, porque a partir de ahí surgen encuestas también para estudiar temas específicos, por ejemplo, temas de salud, así que el censo, digamos, es un lugar donde nosotros como sociedad nos podemos encontrar y colaborar para que nos sirva después en cosas muy concretas, como acabo de comentar, y bueno, eso sí me gustaría que la gente entienda, más allá, siempre digo, del deber cívico, de colaborar como es una elección, incluso es más importante a los efectos de esto, de hacer políticas públicas que nos permitan después tener ese tipo de servicios básicos. La verdad que desde el Consejo Deliberante queremos colaborar con la DIPEC, con el INDEC, en lo que es este gran operativo que es el Censo Nacional 2022, y en ese marco hemos aprobado una minuta de declaración en el Consejo Deliberante que justamente lo declara de interés. Creemos y estamos convencidos que el censo es una herramienta fundamental para conocernos, para conocernos como sociedad, para conocernos en cuanto a nuestro desarrollo, en cuanto a nuestras necesidades y, por supuesto, para poder tomar decisiones de política pública. El Consejo Deliberante, a través de las distintas ordenanzas que sanciona, toma decisiones, y en ese marco conocer, saber, es fundamental para que las decisiones sean exactas, que las decisiones sean correctas. Así que desde ya convocar a la población, tanto a participar del censo digital, que es una forma de colaborar y simplificar el trabajo de los censistas el día propiamente del censo, y por supuesto a colaborar brindando la información, garantizando que en base a nuestra ley nacional, que rige lo que son los censos, esa información es confidencial, que sirve para tomar decisiones, así que es muy importante poder acompañar este gran proceso que están desarrollando en conjunto el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, y por supuesto colaborando la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.